Música Bienvenidos nuevamente a un programa más de Alerta Empresarial. Mi nombre es Adriana y a continuación vamos con el primer bloque, el comentario político de Fernando Zambrano en Entre Líneas. Adelante Fernando. Y ayer pasada a la medianoche, más o menos a las 2 de la mañana, el Congreso luego de un largo debate aprobó la cuestión de confianza al Gabinete del Solar. Una cuestión de confianza realmente bastante piérrica. Solo 46 votos acompañaron a esta cuestión de confianza y recordemos son 130 congresistas. Más o menos un tercio del Congreso apoyó. Y no solo eso, la bancada oficialista, de esta bancada oficialista que tiene más o menos 18 integrantes, solo 8 votaron a favor. Es decir, ni siquiera recibió el respaldo el gobierno de su propia bancada oficialista. Algunas bancadas satélites, sí, pues, como la de Gino Costa, sí, pues, votaron a favor. Pero en realidad, esta baja legitimidad, escasa legitimidad, o nula legitimidad, como le llaman a algunos, se ponen muy formales en cuestión de números, lleva al gobierno a una situación bastante delicada. Lleva a un gabinete que empieza con muy poca fuerza, con muy poco respaldo. Acaba de enfrentar las bambas y no puede resolver el problema. No puede resolver un problema que debería venir ya hace mucho tiempo que el gobierno, jugando al político, descuidó. Hoy en día, las bambas es un problema muy grande que está impidiendo el desarrollo normal del producto grito interno. Algunos estiman que la producción de las bambas podría llegar, inclusive, hasta un punto del PBI. Esto son varios millones de soles al año. Sí, las pérdidas son bastante, bastante grandes por un problema no solucionado en su momento. Es un problema básicamente rural, de comunidades aledañas a esta base minera de las bambas y al cual se vienen uniendo nuevas comunidades. Es decir, el problema no está decreciendo, está incrementando el malestar en el sur. Se notó en las encuestas 18% por debajo de la anterior medición la popularidad del presidente en el sur del país. Es decir, no solamente tenemos un gabinete de baja legitimidad sino un presidente que viene en caída libre en popularidad y que también con ese apenas, según las encuestas, 30% yo estimo que debe estar en 20% su nivel de legitimidad está más o menos igual que el nivel de legitimidad de su gabinete que recién empieza. Un gobierno, como le decía, al cual ya no le van a servir estos famosos ataques al Congreso para ganar popularidad. La gente está abriendo los ojos. El Perú ya abre los ojos hoy en día y se da cuenta que más allá del palabreo político que nos quieran meter el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, no se ha avanzado nada en temas de desarrollo. La economía totalmente descuidada. Básicamente los niveles de crecimiento económico se deben a un estado natural, a temas de inversión privada que ya estaban programados pero que no están incrementando. O sea, no hay nuevos proyectos. Por lo cuanto, en cuanto se agote este nivel de inversión que nos falta mucho, comenzaremos a sentir quizás este golpe. Esta ley que acaban de aprobar en el Congreso hace poco de control de fusiones que le explicamos en el programa pasado de alerta empresarial, también llevará a una especie de ahuyentamiento de inversiones. Porque un país invierte donde están mejores las condiciones y tú me pones muchos controles para el tema de fusiones, que es un tema básicamente que lleva al desarrollo y que es un tema muy utilizado no solamente en el país sino en muchos países del mundo. Lo que hago es retiro mis proyectos de inversión en materia de fusiones y me retiro a invertir quizás a hacer fusiones con empresas colombianas, fusiones con empresas chilenas, fusiones con empresas bolivianas. Ya no me interesará tanto hacer fusiones en el país. Pues tiene también un impacto económico. Pero volviendo al tema de legitimidad, tenemos pues un presidente con un tercio de aprobación, quizás hasta menos, yo diría que la quinta parte lo apruebe en el país, un gabinete que recién entra con apenas 30% de aprobación, una posición muy delicada para este gobierno. Y como si esto fuera poco, salen con el enfrentamiento de ideología y género. Y ya se anunció una marcha de las comunidades, de los grupos estos de defensa de la familia, defensa de la vida, en contra de la ideología de género, impuesta básicamente en el currículo escolar a niños de 11 a 12 años y va a salir a las calles. Esta marcha va a ser, créanme, que las bambas van a quedar bastante chicas. Estas marchas siempre han bordeado el millón de personas solamente en Lima. Estamos hablando de un enfrentamiento ya a nivel urbano. Se está trasladando el malestar social existente en zonas aledañas a centros mineros que comiencen las bambas y puede replicarse en otros lugares a zonas urbanas. Y cuando salen estas marchas, que son marchas básicamente de fe, marchas cristianas, no salen pues una pequeña comunidad. Se levanta todo el país en contra de esta imposición de ideología y género que el país repudia básicamente su gran mayoría porque no podemos permitir que a nuestros niños de 11 a 12 años se les dé en sus cursos del colegio temas de masturbación, de coito antinatural, en fin, temas y en realidad no existe el horario en el cual podría leer esos textos que van a repartir. Pero en horario nocturno si lo leen, en realidad es bastante, bastante repudiable. Nadie quisiera que a uno de sus pequeños hijos lo obligaran a leer y a dar exámenes y a hacer prácticas sobre estas prácticas, valga la redundancia, totalmente antinaturales. Una cosa es defender que no se discrimine a quienes tienen otra opción sexual y una cosa muy, muy, muy distinta es tratar de inculcar estas posiciones a nuestros hijos porque no me digan que solamente le están enseñando lo que aparece en las realidades, sino le están mostrando más allá de eso. Si ustedes ven, si ustedes leen, vamos a tratar de colgarlo en redes para que ustedes mismos puedan acceder y ver lo que dice el contenido de estos textos, en realidad es bastante repudiable. La educación sexual, señores, nosotros la enseñamos en nuestra casa. Alerte empresarial ya anunció en redes que se suma esta marcha contra la ideología y género y estaremos machacando sobre el tema porque no es un tema de religión, es un tema de que la educación de nuestros hijos, la enseñanza que le impartimos esté en manos de los padres y no de cualquier izquierdista que viene con ideas progresistas a tratar de imponer estas ideologías que contravienen no solamente los aspectos sexuales, las regulatorias en el país sino el orden constitucional y también como si fuera poco sale esta resolución del poder judicial de esta Corte Suprema con este pronunciamiento reprochable e inmediatamente pues el Ministerio de la Mujer o el MIDI saca un reglamento imponiendo la currícula o la ideología de género nuevamente en todos los aspectos regulatorios de este Ministerio y del país es decir buscando más enfrentamiento un gobierno que no se da cuenta que está caminando sobre la cuerda floja que se sostiene en pequeños hilos de poder y que próximamente podría tener muchos más problemas de los que tiene hoy en día estamos pues como le decía con un gobierno sin legitimidad un gobierno que no sabe resolver problemas un gobierno que no gestiona las obras que necesita nosotros le hemos dicho del comienzo un gobierno que quiere imponer a nuestros niños ideologías de género con posiciones totalmente repudiables estamos con un plan de gobierno de retroceso un plan de gobierno si es que existe si se puede llamar plan de gobierno que ya no da para más señores tenemos que ponernos de pie levantar nuestra voz de protesta sobre todo contra estas tendencias de ideología de género hacia nuestros niños y tratar de que esto se solucione que los problemas ya demostró el gobierno que es ineficiente para este nuevo gabinete creo que es de corta vía no le paro realmente mucho tiempo en su posición ya tiene tres ministros con investigaciones a nivel jurisdiccional que puede recaer eventualmente en denuncias y esto traerá muchos más problemas a este gabinete un presidente del consejo de ministros que es un actor que tiene cero experiencia política que es de tendencia izquierdista por más que hoy lo niegue siempre ha estado agrupado a toda marcha que sea de este sector caviar sector de izquierda así que no puede negar lo evidente no puede negar lo que los videos lo que los pronunciamientos muestran antes de que asuma esta cartera un presidente del consejo de ministros que llegó al gabinete de PPK como lo dijimos en un programa pasado por lazos familiares entre su familia y el expresidente Pedro Pablo Kuczycki esperemos que todo se corrija porque un gobernante aprende de lo que la ciudadanía le dice escucha y corrija enmienda los caminos si el presidente quiere nuevamente tener el favor popular tendrá que enmendar la plana tendrá que corregir sus errores tendrá que retirar como le decía estos temas de ideología de género en los textos escolares de nuestros niños tendrá que corregir muchos temas y sobre todo más acción en temas de gestión con nosotros hasta aquí nos vemos en el siguiente programa como siempre en Entre Líneas hasta la próxima este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumir tu empresa merece decisiones informadas gracias gracias Fernando por tus comentarios a continuación vamos a un bloque comercial y regresamos a continuación y regresamos